Durante la segunda fecha de Stray Kids en Japón, como ya es conocido, los chicos al momento de interpretar Circus hacen distintas acciones como parte del show. En el turno de Changbin, detuvo la canción y se dirigió a Hyunjin para tocar sus labios, mencionándoles si eso era vergonzoso para él, además de emocionar a los fans. A lo que Hyunjin al finalizar le lanzó una mirada de enojo mientras Changbin seguía hablando. Changbin de pronto comenzó a mencionar sus abs, los cuales están en excelentes condiciones, y justo cuando iba a mostrarlos, sucedió algo inesperado. Haciendo reír a los integrantes así como a Stray por no mostrar nada, aunque al final quería salir de ahí, pero los chicos se fueron corriendo para terminar de interpretar Circus. ¿Qué te han parecido las acciones que hacen durante Circus? ¿Cuál ha sido tu favorita?